¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Como estás Mary, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti esta Serenata con muchísimo cariño y parte de tus hijos. Esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy 22 de enero, junto a Marichuani, Primera Clase. Estos. Oye. Estos. Los nietos también pasen, aprovechen, claro que sí. Vamos a cantar a Javi Verde bien bonito, así que nos acompañe con la pancha. Vamos a cantar a Javi Verde bien bonito y yo, vamos a cantar a Javi Verde bien bonito y yo. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te regale vida, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cumplas juntos. ¡Vamos! 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 ¿Se lo perdió a Marín? ¿Se lo perdió? ¡Casilísimo! ¿Cierto? ¡Pero! ¡Pero! Vamos a hacer una cosa Super Sena va a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con nosotros las que quieran, pero que vayan que se muevan o si no ¡Listo! Y si se esconden las traemos de primeras ¡Mamá! 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 ¡Cuántas dos! ¡Ah! Vean! Ella estaba por acá y fue y se saltó y fue y se saltó bueno, niña cada una va a escoger un mariachi que quiera empezando por su procedimiento ¡Ven! ¡Pásense por el concesionario! ¡Ven! ¡Mirenlo, pruebo! ¡El que quiera! ¡Estamos pagos! ¡Estamos vacunados! Bueno, una pregunta muy importante Pueden ir escogiendo al que quieran Escojan el que quieran, pasen, vengan papá Si la cese queda con la cita, ya le pregunto No, 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 yo no Niñas, el que quieran, vaya, vaya Listo, cada una se va a hacer detrás del mariachi Una pregunta muy importante, Buenamérica ¿Su merced es pensional? Sí Voy a hacer el comienzo de algo muy lindo, venga Cada una se va a hacer detrás Más atrasito, atrasito Tranquila Después de ese dato yo la cuido con mi vida, viene papá Eso, abrázame, agarra donde quiera Y ya después de ese dato no me importa Listo Que vaya, pero Listo, y la palma Pero si me está ahorcando un poquito Mejor aquí y ahorita, ahorita hablamos del otro Aquí, eso, listo Y la palma, 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 palma Un, dos, tres, va Bailes Se quedó la fiesta y tarπο ya no voy a meter Few can la cuisera Y luego ya no cerro yo, jamás no cerro yo Vamos cerro yo, jamás no cerro yo Ahora se va a hacer el frente de Mariachi Ahora le toca a usted Pero no me dé la espalda porque no respondo Listo, y la panita a todos Palma, 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 palma Y la manda sin florita, la manda sin florita La manda sin fría, moviendo la cadenita Con dos, tres, a Mariachi Te baila el perro, que lo bailes helado 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 Como empuja de bonito Hay química, pero venga, pero venga, venga No se distra Todas allá, juiciositas Y en el mismo día y en el mismo noche Yo me doy, me despierto En el sueño de lo bien No es urgente de venir Oye, ¿qué es el mismo? Hay allá tachinos polis ¿Diseñó todo lo que dijiste? A ver, mi amor, que es bien bonito. Todos, ¿cómo dice? Y un aplauso bien bonito para el futuro amor de mi vida. ¿Qué puede hacer, no? ¿Qué pellizca a los niños? Bueno, no es niñas, ¿no? Bueno, será que el mariachi se mereció un aplauso? Muchas gracias, muy amables. Bueno, Mary, queremos... queremos entregarte... entregarles ese pequeño detalle con muchísimo cariño para los hombres de la vida. Que Dios le bendiga, que cumpla muchísimos años más, que siga así de bonita, de enérgica, espero volver a ver... Así no se vea de bonita. ¿A los años? ¿A los años? Así han comenzado bonitas amistades. Bueno, y antes de despedirnos... Dime, hijo. Y un aplauso bien bonito. Mi madre es un buen padre blanca cabellera, que tiene un fiel de labios, un gesto de perdón. Cuando traslado ausencia, el regreso ya espera. Me abraza conmigo, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta. La dulce es de su alegría, la dulce es de su alegría, el llanto del adiós. Es dueña de mis sueños, aunque yo soy poeta. Los besos a mi madre, primero sin sus labios. Y el inglés es mi madre, y el inglés es mi madre, que suerte será la que dicha suerte verá. Feliz ser mi hogar. Y ese aplauso muy bonito, valiente de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos. Qué santa que es mi madre. Bendice al Señor. Bendice. Y el aplauso para ella. Mi madre es una rosa, de bebé con los sacados, que guarda su perfume, muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado. Por eso he hecho la verdad, me embargo de emoción. Mi madre es como un bromo de mágica. Canción con la ternura, de donde hay ilusión. Es dueña de mis sueños, aunque yo soy poeta. Los besos a mi madre, me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte será la que dichosa se verá. ¡Feliz en el hogar! Ese aplauso muy bonito para ella. Ahí salió. Muchas gracias, que la sigan pasando muy bien y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba mariacicuberil primera clase. Muchas gracias, tarjetitas ya las entregamos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenil primera clase. para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenil primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenil primera clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias por ver el video.